...entre el Colegio Médico y el Gobierno. Escuchamos, adelante Paola Cádiz. ...que tengamos al frente, a través de nuestras sociedades científicas, a través de nuestros comités científicos nacionales, justamente el aporte, el concurso al trabajo que desarrolle y a las políticas de salud que emanen del Ministerio de Salud. En concordancia absoluta y plena también con nuestra Constitución Política del Estado. En ese orden de cosas es que justamente hoy estamos, por fortuna, agradecidos por aquellos pacientes que son los que nos preocupan y que demandan de salud a nuestros centros hospitalarios. Hemos logrado llegar a un cuarto intermedio hoy día a las dos de la mañana, haciendo que se escuche la voz del Colegio Médico, de los sectores de profesionales, gracias también al concurso del señor Ministro, que ha puesto toda su voluntad y ha comprometido, como resultado de aquello, de que esos puntos que estaban cuestionados y que han sido redactados nuevamente, sean incluidos en el tratamiento de la Ley de la Emergencia Sanitaria cuando esté en la Cámara de Senadores, respectivamente. En consecuencia, como fruto de ese cuarto intermedio, reitero, suspendimos las medidas de emergencia, tuvimos que sacar un comunicado a todos los departamentales, sindicatos, CODESA, departamentales, para que puedan estar informados del alcance de nuestro petitorio. La vocación del Colegio Médico no es hacer paro ni hacer huelga. La vocación del Colegio Médico es trabajar en la atención, en la respuesta a las demandas de salud. Y eso es lo que está haciendo esta directiva, conjuntamente su Consejo Médico Nacional Extraordinario. Ahí tenemos las imágenes de esta reunión entre el Colegio Médico y el Gobierno. Se ha firmado un acuerdo y estaremos socializando, se va a firmar un acuerdo y estaremos socializando los detalles del mismo. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, volvemos con más. Primero, el Colegio Médico de Bolivia hizo conocer observaciones a la redacción del artículo 17 del proyecto de ley número 085, Ley de Emergencia Sanitaria, que el mismo originalmente establece, artículo 17, medicamentos e insumos médicos. Durante la vigencia de la declaración de emergencia sanitaria se aplicarán las siguientes medidas. Número 3. El Ministerio de Salud y Deportes emitirá una resolución ministerial en la cual se incluirá un tarifario básico de servicios de internación y tratamiento médico a efectos de ser usado por los establecimientos privados de otorgación de servicios de salud. La propuesta de redacción del Colegio Médico de Bolivia es la siguiente. Artículo 17. Medicamentos e insumos médicos. Durante la vigencia de la declaratoria de emergencia sanitaria se aplicarán las siguientes medidas. Número 3. El Ministerio de Salud y Deportes emitirá una resolución ministerial sujeta a reglamentación mediante decreto supremo en la que se incluirá un tarifario básico de servicios de internación y tratamiento médico a efectos de ser usados por los establecimientos privados de otorgación de servicios de salud. Muy bien, ahí estamos con las imágenes de la firma de este acuerdo entre el Colegio Médico y el Gobierno. Ayer nos estaremos socializando los detalles más adelante.